Mensajería instantánea. Hoy en día, las aplicaciones de mensajería instantánea son una de las formas de comunicación más utilizadas por su fácil acceso en el teléfono móvil y en los computadores. Aunque su principio básico es el texto, se pueden enviar y recibir mensajes enriquecidos con imágenes, videos, audios, documentos adjuntos, enlaces, fotografías con notas, así como ver los contactos, sus estados. Solo se requiere el dispositivo y conexión a internet. Además de informarse y retroalimentar, el chat en este entorno informal puede ser un canal de participación para sugerencias y recomendaciones de los participantes con respecto al curso, los contenidos o los acuerdos de la comunidad de aprendizaje. Para aprovechar sus beneficios, es útil tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Conocer la aplicación de chat. El primer paso es saber cómo utilizar y administrar eficientemente este recurso y aprovechar sus utilidades, tanto en el caso del profesor como en los participantes. Asegurarse de que todos la conozcan y la sepan usar, por lo menos en las funciones básicas. Definir reglas de participación. En el entendido de que no es una socialización personal, es necesario establecer parámetros, pero sobre todo horarios, contenidos, comportamiento dentro del grupo y recomendaciones para que su uso sea práctico y eficiente. El profesor debe hacer una moderación activa para mantener encauzado el propósito del grupo. Crear grupos de mensajería por cada comunidad o curso. Por orden y practicidad, los grupos canalizan la información de interés específico, contribuyen a gestionar cuando la cantidad de participantes es alta y favorece el sentido de pertenencia. Escribir mensajes cortos y concisos. Es una habilidad digital indispensable. Resumir, sintetizar y expresar las ideas de manera concreta no garantiza, pero favorece que los mensajes sean leídos. Privilegiar el uso de textos sobre los audios puede resultar bastante tediosa una colección de audios en vez de enterarse de un vistazo. Revisar y responder los mensajes oportunamente. Sabemos que esto toma tiempo, pero no hacerlo desvirtúa por completo el sentido de tener un grupo de chat para la comunidad de aprendizaje. Hay que presupuestar el tiempo y la disposición para su gestión. Definir para qué se crea y usa el grupo de mensajería instantánea. Cuando se dispone de una plataforma de aprendizaje, la mensajería instantánea no sustituye las utilidades de esta, sino contribuye a despejar dudas concretas con la ayuda de todos los participantes, comunicados urgentes o emergentes, recordatorios o avisos relacionados con el curso o conectar a alguien que no ha respondido por otros medios. Cuando el curso no dispone de otra plataforma, además de lo anterior, puede ser la manera más versátil de compartir los temas de estudio y actividades de aprendizaje y evaluación. Explorar otras plataformas de chat según el propósito. Si bien WhatsApp puede ser la más conocida, depende de la comunidad de aprendizaje, podemos experimentar algunas que pueden resultar de interés para los participantes y actividades que se desarrollan, como Discord, Slack, Tiny Chat, entre otros. Para algunos, esta opción puede ser vista como una invasión a la privacidad. Para superarlo, se puede asociar a un número telefónico de uso estrictamente institucional o laboral. Sin embargo, la experiencia nos muestra que la mensajería por chat puede ser de gran ayuda para la gestión de comunidades de aprendizaje.